¡Los en las manos! ¡Los en las manos! ¡Diga, Feliz Navidad! Después viene al llegar aquí. ¡Lila! 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 ¡Ay, yo me voy a estar con todo! ¡Cristian! ¡Matilla! ¡Lila! ¡Lila! ¡Dum, pum! ¡Dum, pum! Gente de paz Abra Nachana la Puerta de Navidad ¡Lum, pum! Gente de paz ¡Ay, yo me voy a estar con todo acadético! Al llegar aquí Venta con Andelave-ez Para dar a todos feliz año nuevo Nosotros vivimos bajo en la magica, nosotros vivimos bajo en la magica, verano con ella y ella verdecita, verano con ella y ella verdecita. Se viene al vino con este apocito, se viene al vino con este apocito, bendito y guayasas, tu parrano, bendito y guayasas, tu parrano, bendito y guayasas, tu parrano. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrano. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrano. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrano. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrano. Fuego al cañón, fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrano. Fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrano. Fuego al cañón, fuego al cañón, fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrano. Fuego al cañón, fuego al cañón, fuego al cañón, fuego al cañón, para que respete nuestro parrano. Fuego zuqui duqui 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 du�a. Hay queged sentir el bu� Adoarte mi burrito, aunque ya vamos a llegar. Fuego duqui 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 du Mediter, Lo que llorar de mi burrito, aunque sab Marty la Jesús. ¡Bien! 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 ¡Bien!